Bo Quertó, Chalón, familia, bendiciones del Eterno a nuestras vidas. Qué maravilloso es podernos encontrar cada mañana a través de la tefilá, en Instagram, en el grupo Intercesores en la Brecha, a las 6 de la mañana, hora de Miami. Eso es una delicia poder comenzar el día orando, clamando, bendiciendo, declarando la bendita palabra del Eterno que está en la Torá, en la Taná y en el Brij Hadashat. Así que te invitamos. Sabemos que tienes muchas ocupaciones, que te estás preparando, arreglando para el trabajo, para llevar a los hijos a la escuela. Pero esta es una oportunidad única que el Señor nos da de empezar el día orando en comunidad. Seguro que tú oras en lo privado, pero la oración comunitaria, donde están dos o tres reunidos en su nombre, es poderosa para hacer que nuestras vidas se llenen de machías. En esta paracha que nos corresponde, en este día, la reflexión, pekudei, que significa cantidades. Así que estamos en victoria, porque el Señor es maravilloso. El Señor es eterno, el Señor es fiel y verdadero. Y encontramos en Chemó, capítulo 39, acerca de la hechura de las vestiduras sacerdotales. Esto me lleva al Brij Hadashat, donde el apóstol San Pedro escribe que nosotros somos un reino de sacerdotes para ministrar a Mashiach en estos tiempos. El sumo sacerdote de nuestra profesión de fe es Mashiach. Y él fue vestido de carne, por cuanto los hijos gustaron de carne y sangre, ellos también. O él también gustó de carne y sangre. Se vistió de humanidad. Cabernaculzó en nosotros. Todo lo que estaba en la Torá, en la Taná, era sombra de lo que habría de venir. Hablando de la primera venida de Mashiach. Quien no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que en el caso de su humanidad, él fue de vestido para vestirnos a nosotros. Así que vestidos del nuevo hombre significa estar vestido de Cristo. Hay unas especificaciones en la fabricación de los vestidos o del vestuario sacerdotal. Pero también hay una enseñanza acerca del significado de estas vestiduras. Dice en el versículo 30 que había que hacer una lámina de la diadema santa de oro puro y escribir en ella con grabado de sello Santidad Hashem. Esas vestiduras hablan de santidad. En el libro de Apocalipsis, el Señor habla acerca del lino lino limpio y resplandeciente que debe portar el creyente. Ese lino lino limpio y resplandeciente habla de las obras justas de los santos. En las cuales nosotros, como creyentes de Mashiach, bajo la guianza del Brijalashat, debemos vivir y desarrollar. Entonces recordamos las palabras del apóstol Pablo que dice que la carne y el espíritu tienen una lucha. Porque la carne busca las cosas de abajo, pero el espíritu las cosas de arriba. Así que debemos revisar nuestras acciones, nuestras motivaciones, nuestras actitudes, el por qué hacemos una acción, por qué hacemos sedaca, por qué nos unimos a orar, por qué nos congregamos, por qué es la pregunta. Ahora, también debemos preguntarnos, para qué, para qué, si no revisamos, pudiésemos tener detalles en nuestras vestiduras. Detalles que, si no se corrigen rápidamente, pudieran entonces manchar la obra de Mashiach en nosotros y con nuestras acciones contrarias a la palabra, negar la eficacia de la obra que Mashiach comenzó en nosotros, que dice la Escritura, que la va a terminar. Cuando uno lee la confección de las vestiduras, todos los adornos, todos los componentes que tienen y va buscando el significado de cada una de estas partes de joyería, lo que vamos a entender es perfección, unidad, sincronía, precisión. Y nada puede ser más perfecto, preciso, que la obra de Mashiach en la cruz para redimir al hombre de la maldición del pecado y de la muerte. Así que, como lo dije en la reflexión del día lunes, quiero reafirmarlo hoy, nuestras vestiduras tienen que ser Mashiach. Vestirnos del nuevo hombre significa vestirnos de Mashiach, llenarnos de su palabra, comer Mashiach, hablar Mashiach y vivir Mashiach. Eso es vital en la vida de un creyente. Encontramos también en este capítulo 39 de Shemot que la obra del tabernáculo es terminada. Y el tabernáculo en su diseño original es hermoso, como Dios le dio sabiduría a estos hombres para construirlo de una manera tan práctica, que fuera fácil de desmontar, fácil de cargar y fácil de armar en la medida que el pueblo iba avanzando en su peregrinaje. Y nuestro verdadero tabernáculo es Mashiach, perfecto. Él nos permite el acceso al Padre. Él nos permite ofrecer sacrificios de labios puros que confiesan su nombre. Él y en Él podemos ser luz a las naciones de la tierra. Y termina el capítulo con dos versículos bien interesantes que dice En conformidad a todas las cosas que el Eterno había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda obra. Y vio a Moisés toda la obra y aquí que la habían hecho como el Eterno había mandado y los bendijo. Definitivamente tenemos que aprender a vivir como nos manda la Torá, como nos manda su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay demasiada gente con demasiados inventos y tergiversación de la ley, de la Torá, de la palabra del Señor. Algunos se mueven en sus propias interpretaciones, prestan oídos a los engaños porque tienen comenzón de oír. Que el Eterno tenga misericordia de nosotros una vez más y nos guíe a través de su Santo Espíritu para andar en la verdad. En verdad y vivir de acuerdo a los valores y principios del Eterno Dios. Que no seamos engañados por nuestra vana manera de pensar, de razonar, que no seamos seducidos por nuestra carne, sino que vivamos de acuerdo al propósito para el cual el Señor nos creó y nos hizo conforme a la imagen de su gloria. Bendito sea Hashem, que nos da sabiduría y entendimiento para vivir de acuerdo a su palabra. Entonces recordemos que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vamos a buscar este versículo que es muy importante en nuestras vidas para poder entonces entender bien este propósito. El apóstol Pedro nos habla acerca de lo que les hablé al principio, de lo que es ser una nación santa, un reino de sacerdotes. Entonces, quiero compartirles la cita bíblica a sacerdotes del Eterno. Estoy buscando acá en mi Biblia este versículo donde el apóstol Pedro nos habla acerca de ser esa nación, reyes y sacerdotes. Entonces, vamos a ver. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Así que este es un privilegio que tenemos que vivirlo con responsabilidad y con criterio. Que tengan un hermoso día en la presencia de Hashem, que seamos iluminados por el Ruach HaKodesh en el entendimiento de comprender su palabra y vivir de acuerdo a su propósito. El Señor los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia y ponga paz. Shalom.